Hoy es martes, los martes en Córdoba y por hoy el inquilino. ¿Qué tal, Juan Bolaño? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino o la inquilina? Hoy tenemos de inquilina Raquel Winchester, que no es que trabaje como artista ni como cantante, sino que es artista, forma parte de su identidad. Más que poeta, es un poema. Y ella lo puede entender en el doble sentido que tiene esa expresión. Hoy vamos a descubrir el humor de Raquel Winchester en el peligro de llegar a los 40. El peligro de llegar a los 40. ¿Lo escuchamos y la vemos? La escuchamos y la vemos. Se llama Miedos de cumplir los 42, pero realmente a partir de los 40 le puede pasar a cualquiera. Esto lo escribí con 42, pero me da cuenta que a vosotros puede que os esté pasando y no lo sepáis. Dice, sí, ya mismo los cumplo. Y lo que me asusta no es la edad en sí, ni que me cambie el cuerpo y esas cosas. Tengo clarísimo que mi culo va camino de panaero en función a los donos que engulla. Pero lo que me asustan son los bailes. Porque cuando la gente joven baila, mal, bien o regular, siempre queda así como de joven bailando. Pero todos sabemos que hay un momento en la vida en el que tu baile pasa a ser baile de padre o baile de madre. Y me temo que es a los 42. A ver si me explico. Los padres pasan a bailar normal, de bailar normal a hacer unos movimientos rarísimos, con los puños cerrados, así rollo dúo dinámico. Y las madres pasan a bailar una cosa así, como una juta. Los padres, cuando tienes menos de 42, aguantan el baile y la canción entera. Pero a partir de los 42 vas probando movimientos. Nadie se ha fijado. Las pandillas de a partir de 42, que yo lo he visto, prueban bailes que solo a ellos les dan risa. Y nada más que los mantienen unos instantes. Se ríen, descansan y prueban otro paso. Siempre en pandilla. Siempre hay un líder que abre la veda al nuevo movimiento y el resto lo sigue. Además que eso lo he visto yo en amigos míos, vamos. Que son normales y roqueros. Y llegan en pandilla y hacen eso. Se ponen en círculo, uno hace un paso, levanta un brazo y van todos como... En la boda se ve mucho eso. Y van todos en fila y van repitiendo lo que hacen. ¿Vale? Por ejemplo, suena la chica Yeye, que en su puta vida la han bailado, pero a partir de los 42 sonríen, ponen los dedos en posición V de victoria y todos los de la pandilla se los pasan así por los ojos. Primero una mano, luego otra. Este gran momento. ¿Sabéis el baile este? Y un máximo de cuatro veces se descojoran y paran. Porque nunca terminan el baile. No sé por qué. ¿Vale? O suena un twist, que es el baile de Grimor por excelencia. Colocan los piececitos así paralelos. Ese horror así, ¿sabes? Pegados al suelo. Primero para allá, luego para allá. Levanto una pierna. Y las manos con las manos estiradas paralelas al suelo. Yo es que eso no lo pude hacer ni en ejemplo. Y las menean así como si nadaran a perrito. Cuatro veces máximo y se descojonan. Y yo quisiera morir sin bailar un twist. Lo juro. A partir de los 42, todo el mundo se apunta a una conga de Jalisco. Y eso es verdad también. Y yo no quisiera hacer nunca ese trenecito de la felicidad. Antes de los 42, el que nunca ha bailado, resiste quieto por mucho que le insistan. Pero a los 42 te convencen. O sea, cuando suena una conga hay que irse al cuarto de baño. Siempre. Porque te convence. A partir de los 42, las mujeres hacen bailes sensuales. Esa es otra. Y nadie sabe por qué. Pero los bailes sensuales rígidos de madre. Da igual si tienes hijos o no. Los haces. Esos bailes que hacen. ¿No lo habéis visto también que lo hacen? A partir de los 42, siempre te mola Mecano. Porque te recuerda algo de tu adolescencia. Y cuando suena No me mires, no me mires. Se te ponen las pupilas como platos de postre. No pienso pronunciarlo. Porque me da vergüenza. Pero de postre de cocina moderna. Y pegas los pies al suelo. Y al ritmo levantas un talón. Luego otro talón. Pero con las puntas en el suelo siempre. Así como calentamiento de Eva Nasarre. Ese bailero hacía mucho John K. Una vez cuando era joven. Puños cerrados. Brazos paralelos. A tu propio tronco. Codos pegados al cuerpo. Y cuando levantas el talón derecho. Subes de codo a mano. Esta historia que estoy leyendo. Hay que hacerlo. Para saber lo que es. Yo no lo hago que me da corte. Y cuando levantas el talón derecho. Subes de codo a mano para arriba. De hombro a codo. Bien pegado. Y lo mismo cuando levantas el talón izquierdo. Pero con el brazo izquierdo. Jura que lo estás probando. No es que es verdad. Tú lo vuelves a escuchar. Y lo haces. A partir de los 42. Cantas todo lo que suena. Aun sin sabértelo. Y en ocasiones no aciertan ni las vocales finales. Pero tú lo cantas. Sobre todo el pop comercial español. De los 80 y 90. Y si suena algo más cañero de la época. Como por ejemplo leño. Te posee el espíritu del instrumento imaginario. Y así. Las pandillas de 42. Tocan en los bares. Colocados en círculos. Sus guitarritas imaginarias. A ritmo de maneras de vivir. Eso lo habéis visto también. Que es la que todos se saben siempre. El frutero. La pescaera. El entarimador. Y la maestra. Y ponen gesto de rock duro. Apretando las bocas y los ojos. Y menean la melena. Así como si cantaran. La de Istufa. No. Chaunchan. Porque además ellos la cantan así. Tironino. Esa. Vale. A partir de los 42. Bailas en pareja. Esto es ya de lo peor. Pero no un lento de toda la vida. Haces cosas raras. Miras a tu chico. Levantas un brazo. Él levanta en suyo. Levantas otro. Él te sigue. Os dais un toque de culo. Eso lo habéis visto. A la vez. Levantáis una pierna. Y la empareja inexistente. Con miraditas de amor. Que quiero morirme ahora mismo. Y los bailes estos de salsa. Me quedan vueltas. Sabes cuáles son también. A partir de los 42. O te vuelves sordo. O es que de repente eres arrítmico. Esa es otra. Bailas a tu aire. Independientemente de lo que suene. No. Tus movimientos no van acompasados con la música. Ni con el baile que tienes detrás. Que con que tenga 41 ya va el ritmo. Y pasa algo que nunca entenderé. Pero es así. Y entonces pues. Al final digo. Tengo miedo. O sea a partir de los 42 no hay que bailar. El inquilino. ¿Por qué? Porque además tú no te das cuenta. Se dan cuenta los demás. Tengo mucho más.